¡Liñote! ¡Lomito Pacho de Pepito de Corazón! ¡Vamos! ¡Llamancho y trago! ¡Ata para las tres años! ¡Llegarlo borracho con el rancho! ¡Vamos! ¡Llegarlo borracho con el rancho! ¡Llegarlo borracho! ¡Venganse en la cabeza! ¡Para la grita! ¡Ata para la grita y el mundo! ¡Llegarlo borracho con el pueblo de San Juan! Y la gente de la magra cultural Esos Esos Bonito, Bonito A la mano amigo Mario Sonido Santarcita Ruita, Ruita Vamos a ver Vamos a ver La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma ¡Músicos! ¡Llegaron los chucas! 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 Su mirámico, su mirámico. La manta carroñera, cuchillo de tesoro, de parte de Cajas. Sonido sobrámico. ¡Qué suerte ha tenido el son de haber tenido un cantante! ¡Qué suerte ha tenido el son! ¡El son ha tenido suerte! ¡Qué suerte ha tenido el son de haberse hallado!